Muy bien, bienvenidos todos. Vamos a comentar hoy sobre la historia de esto que llamamos metafísica y que a veces resulta tan difícil de definir, pero tan interesante. Para quienes deseen, me acompañan con un saludo, una oración, no hace ningún daño y realmente nos acerca al ser por excelencia, Dios mismo. Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. La palabra metafísica se utiliza hoy de muy diversas formas. Hay una metafísica clásica, una metafísica que podemos llamar metafísica formal o metafísica clásica y es en la que nos vamos a enfocar principalmente en este curso. Pero también hay otras versiones de la metafísica. Incluso hay una versión que la podemos llamar de la nueva era. Hay un libro que ciertamente yo no recomiendo. Hay un libro que se llama Metafísica 4 en 1, escrito por una señora Connie. Me parece que Méndez es el apellido de ella. Y en esa línea de la nueva era hay todo un uso de la palabra metafísica. Vamos a aclarar un poquito qué es lo que se entiende de metafísica en ese contexto medio espiritual, medio nueva era, para luego entrar en una exposición basada en un artículo muy interesante del profesor Dante Dávila. Él es de la Pontificia Universidad Católica del Perú y publica en internet este artículo que nos va a servir de base. Pero aclaremos primero lo de la metafísica esta de la nueva era. Yo lo explico de esta manera. Sucede que para muchas personas el mundo en el que vivimos es un mundo marcado por el materialismo. Marcado, podríamos decir, únicamente por lo que perciben nuestros sentidos. Esa es una, digamos, una percepción que fácilmente se tiene. A veces hablamos de que en esta vida moderna, agitada, hay una especie de rueda, ¿no? La gente se la pasa en una rueda que es producir, consumir y entretenerse o divertirse. Producir, consumir y divertirse. Producir, consumir y entretenerse. Y esa rueda, que es muy propia de una sociedad consumista, precisamente, y de una sociedad hedonista, esa rueda al principio parece muy atractiva, pero muy pronto produce una sensación que solo podemos describir de vacío, una sensación, una sensación de insatisfacción profunda. Entonces, en nuestra época hay un anhelo, hay un cierto deseo, un deseo de algo más, algo más, algo que trascienda. La palabra trascendencia no la utilizan solamente las religiones hoy en día, sino que muchas personas, personas que incluso rechazan una religión institucional, que dicen, yo no quiero ningún tipo de religión, yo no me siento matriculado ni como católico, ni como judío, ni como evangélico, pero yo sí busco algo más, algo más. Y ese algo más que la gente está buscando, muchas veces lo busca a través de una espiritualidad. Entonces, esa es probablemente la explicación del cierto éxito que tienen algunas enseñanzas, filosofías, teorías. Uno se puede encontrar en una ciudad como Bogotá, uno se puede encontrar con avisos, cursos sobre pirámides, cursos sobre la Gnosis, la antigua Gnosis, conozca la Kábala, meditación trascendental, cursos de yoga. Detrás de todas esas búsquedas, y ahí entra también el uso particular de la palabra metafísica en nuestro tiempo, detrás de todas esas búsquedas, ¿qué hay? Pues parece que lo que hay es un fastidio, un fastidio hacia una vida que se queda demasiado insípida, a pesar de que nos promete todos los placeres, a pesar de que nos promete todo tipo de experiencias, incluso exóticas, la vida moderna deja una gran insatisfacción en muchas personas. Y como fruto de esa insatisfacción, entonces la gente busca trascender. El verbo trascender es muy bonito. La búsqueda de la trascendencia está indicando el ir más allá. Lo que significa trascender es eso, ir más allá. Entonces, cuando se habla de ir más allá, la gente siente una liberación en el corazón. Y por ese lado viene ese uso de la metafísica, que utilizará frases populares, lugares comunes, o como decimos también clichés. Entonces se utiliza, por ejemplo, la palabra energía, o se utiliza la palabra centrarse, o la palabra trascender, que ya mencioné. Se utilizan todas estas palabras en ese ambiente medio nueva era, en ese ambiente de cierta espiritualidad, pero son palabras que se utilizan de un modo muy impreciso, de un modo únicamente evocador, podríamos decir, anecdótico, sin mucha precisión. Por ejemplo, cuando uno mira la palabra energía, se habla de reservorios energéticos. ¿Y qué quiere decir reservorio energético? Pues es muy difícil de explicar para las personas. Es un lenguaje sin precisión, y es un lenguaje que básicamente se ubica en esa especie de necesidad, en esa especie de búsqueda de una trascendencia, búsqueda de un algo, algo, buscar algo, un algo que no se termina de definir tampoco. Bueno, esta es una aclaración que considero importante, una aclaración inicial para que nosotros, pues, nos, llamémoslo así, para que nosotros nos ubiquemos, porque no es esa metafísica la que a nosotros nos interesa. Nosotros no queremos una metafísica carente de la precisión, carente del ejercicio racional. Entre otras cosas, porque cuando uno utiliza un lenguaje que no tiene precisión, un lenguaje que no tiene un verdadero acceso racional, pues ese es un lenguaje que tampoco admite discusión. Porque si yo te hablo, por ejemplo, de reservorios energéticos y no te explico qué son reservorios energéticos, pues tú nunca podrás criticar mis reservorios energéticos o negar que existen o mejorar mis reservorios energéticos, porque en realidad nadie sabe bien qué son los reservorios energéticos en términos precisos, en los términos que ama la ciencia y que ama la filosofía y que ama la buena teología. Porque la buena filosofía siempre tiene precisión en sus términos, la buena teología siempre tiene precisión en sus términos. Y cuando yo utilizo los términos de un modo preciso, admiten diálogo, admiten crítica, se puede saber qué es lo que se recibe y lo que no se recibe. Así, por ejemplo, si yo estoy en un contexto de ciencia y voy a hablar, por ejemplo, de energía, pues un campo energético en física es algo muy preciso. Entonces yo podría hablar, por ejemplo, de energía potencial, podría hablar de energía cinética, podría hablar de la energía que está en un enlace químico, la energía que se libera en una fisión nuclear o que se produce en una fusión nuclear. Yo puedo hablar de todas esas cosas, puedo hablar de todo ello, pero si yo estoy haciendo un discurso de esa naturaleza, el que sabe de ese tema, de repente levanta la mano y me dice, hey, lo que usted entiende por energía potencial, eso no es, hermano. Eso es lo hermoso de este conocimiento. El conocimiento filosófico serio, el conocimiento teológico sólido, es un conocimiento donde el diálogo es posible. Yo me acuerdo siempre de aquel filósofo de la antigüedad, Heródoto, Heráclito, perdón, Heródoto es el historiador, Heráclito. Me acuerdo de Heráclito que decía que cuando la gente duerme o cuando la gente sueña, cada uno está en su mundo, pero cuando estamos despiertos participamos de un mismo mundo. Eso es hacer filosofía, es arriesgarse a decir palabras que otro me puede apoyar o contradecir con razones. Eso es hacer filosofía. Si yo empiezo a hablar aquí de la importancia de un quistoico, lo primero que tú me vas a decir es, ¿qué es un quistoico? No, es que los quistoicos son importantísimos porque un quistoico cambió mi vida y porque si la gente aceptara a los quistoicos, tú pronto vas a perder la paciencia y vas a decir, dígame qué es un quistoico. Me acabo de inventar esa palabra, por cierto. Dígame qué es un quistoico. Eso es hacer filosofía, es someterse a la posibilidad de diálogo, de discusión, de argumentación, de razones. Y sobre esa base, no es que ese sea el único uso de la filosofía. Pero sobre esa base se construye la buena teología. La buena teología admite eso. Entonces, si yo luego, más adelante, en un estudio teológico, yo voy a hablar, por ejemplo, de persona. Persona no es cualquier cosa. Persona tiene una definición muy precisa dentro del contexto de un discurso teológico. Así se hace la buena teología. ¿Por qué la llamamos buena teología? Sé que quizás esa terminología suena un poquito extraña a algunos. ¿Por qué la llamamos buena teología? Es buena porque se puede mejorar. Es buena porque se puede criticar, porque se puede reconstruir, se puede mejorar. Podríamos decir que la definición de buena filosofía o la definición de buena teología es esta. buena filosofía es la que es susceptible de ser mejorada. Mala filosofía es la que no se puede discutir. Si yo no puedo discutir un tema, pues entonces no hay absolutamente nada. Si yo digo que mi filosofía consiste en la veneración de los quistoicos, ¿cómo me discutes tú eso? Si yo nunca te digo lo que es un quistoico, ¿cómo me puedes contradecir o cómo puedes mejorar mi pensamiento? Entonces la precisión, la precisión de los términos y la calidad de la argumentación son elementos fundamentales en una buena filosofía, en una buena teología. Y esto que se llama popularmente metafísica, esa metafísica que se vende por ahí en cualquier librito, en cualquier parte, esa metafísica tipo nueva era, nosotros la consideramos una metafísica deficiente porque no se puede mejorar y no se puede mejorar porque no llega a la precisión de los términos, no llega a la argumentación y por consiguiente entra dentro de lo que Heráclito llamaba el pensamiento de cada uno. Cada uno está ahí en su pensamiento, cada uno está en su sueño. ¿Y yo cómo puedo discutir tus sueños? Pues me refiero a los sueños de estar dormido, no al sueño como se utiliza a veces poéticamente, anhelo profundo del alma o del corazón. No, yo me refiero a los sueños cuando estás dormido. Si tú sueñas que eres Superman, ¿yo cómo te voy a discutir eso? Yo no puedo entrar en tu sueño para discutir que tú eres Superman o que tú eres la mujer maravilla. Yo no puedo discutirlo. Bueno, esa aclaración es muy importante para que sepamos a dónde entramos, a dónde queremos entrar cuando hacemos filosofía. Sobre esta base, entonces descartamos ese tipo de metafísica que es una especie de espiritualidad light, una espiritualidad que no corresponde. Descartamos eso y nos vamos, nos vamos entonces a revisar algunos conceptos básicos y sobre todo una historia de la metafísica. Bueno, como dije, nos apoyamos en este artículo de Dante Dávila. En nuestra época, comenta este profesor, la metafísica se ha convertido en un estudio de dudosa naturaleza, hasta el punto de que se la ha pretendido eliminar de la filosofía. Así, el adjetivo metafísico se ha transformado en un calificativo con el que se refiere casi siempre peyorativamente a lo abstracto e innecesariamente difícil, o para indicar casi siempre condenatoriamente a lo irreal, poco práctico e inservible. Luego vamos a ver, al examinar grandes etapas de la historia de la metafísica, ¿por qué se llegó a esto? Pero indudablemente lo que acabo de exponer sobre la metafísica, esa de nueva era, tiene mucho que ver con esto. Es algo como irreal, poco práctico, incluso inservible. Pero también dentro del ámbito filosófico hay algunos que consideran que hacer metafísica es algo así como perder el tiempo, es algo que no tiene realmente sentido, es algo que no tiene propósito. Esa crítica de la metafísica, de la metafísica seria, dentro del ámbito de la filosofía, tiene una explicación, como veremos un poco más adelante. De haber sido considerado durante siglos como las raíces del árbol del conocimiento, se ha pretendido que ya no ocupe siquiera el lugar de las ramas más humildes, sino que simplemente no tenga lugar en el árbol y se la extirpe completamente de él. Pero aún así, la metafísica se resiste a desaparecer y hasta se ha dicho en los últimos tiempos, ha experimentado un silencioso y lento renacimiento. Yo quiero destacar esta frase que ustedes la tienen aquí. Se fue considerada durante siglos como las raíces del árbol del conocimiento. Alguien dijo, de la metafísica brota toda la filosofía, de la filosofía brota toda la ciencia. O sea que el lugar que ocupaba la metafísica tradicionalmente es un lugar supremamente noble, por decirlo de alguna manera. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué esa metafísica que se veía tan importante, que se veía tan necesaria, esa metafísica ahora parece que es simplemente un juego de palabras o un estorbo? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, este profesor propone lo siguiente, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a la metafísica? ¿Qué ha sido? Mira estas preguntas tan interesantes. ¿Qué ha sido y qué es? Como para que haya experimentado tan extraño destino. En lo que sigue se discutirán tres tesis al respecto. La metafísica es sus problemas. La metafísica es su historia. Y la tercera, la metafísica es sus posibilidades. Vamos a destacar ese verbo ser en todos estos casos, porque creo que son tesis muy interesantes y que nos ubican muchísimo en el comienzo de nuestro curso. Entonces entramos por esa parte de la metafísica. La metafísica es sus temas. La metafísica ha adquirido la forma de los problemas que se ha planteado. Es decir, que no es una sola realidad, no es una realidad monolítica, no, sino que tenemos que decir que ha ido cambiando de forma. Y ha ido cambiando de forma, pues porque toma la forma de los problemas que se plantean. Y aquí empezamos a estudiar las formas que ha tomado la metafísica. A ver, la primera forma que adopta es la del estudio de los principios metafísicos incondicionados que rigen y explican la totalidad real. Esta es una primera definición de metafísica. Si nosotros nos vamos a los comienzos de la filosofía en occidente, aquellos filósofos llamados los naturalistas, gente como Anaximandro, como Tales. Si nosotros nos vamos a esos primeros filósofos, encontramos que su manera de hacer metafísica es lo que aquí aparece. Estudio de los principios incondicionados que rigen y explican la totalidad real. ¿A qué parece referirse esto? A ver, si yo examino la historia, si examino el mundo, si miro mi propia vida, me doy cuenta que hay muchas cosas que cambian. El tema del cambio, que en filosofía se llama el problema del movimiento. Movimiento no es solamente cambiar de posición, sino el problema del cambio. El problema del cambio. Las cosas cambian. Pero también me doy cuenta que unas cosas explican otras. Por ejemplo, y estamos en el contexto de los filósofos naturalistas. Si yo tengo, por decir algo, agua líquida y tengo un pedazo de hielo, al principio exteriormente parecen dos cosas muy diferentes. Pero luego me doy cuenta que se trata de la misma realidad. Hay algo que unifica el agua líquida y el hielo. Hay algo que unifica. Entonces hay un principio explicativo que está detrás del agua líquida y del agua sólida. Ese principio explicativo, pues es precisamente el agua que puede tener distintas formas. Es un ejemplo elemental, pero un ejemplo elemental que ayuda a nuestra mente a reducir la complejidad del mundo exterior a un número de principios. Y por eso yo estoy buscando principios incondicionados. Entonces, por ejemplo, Demócrito va a decir, mira, todo se explica a partir de átomos que ya no son divisibles. Otro va a decir, yo creo que todo se explica a partir del agua, no solo el agua líquida y el hielo, sino que todo se explica a partir del agua. Entonces cada uno, cada uno va buscando una explicación, un principio incondicionado que explique la totalidad. ¿Cómo puedo yo explicar la totalidad? Fíjate que esta búsqueda de explicación de la totalidad sigue también en nuestro tiempo. La búsqueda de esa explicación se muestra, por ejemplo, en la física. Nosotros nos damos cuenta que hay una serie de ecuaciones que se conocen como el modelo estándar. El modelo estándar en física es una serie de ecuaciones que describen la inmensa, pero inmensa mayoría de los fenómenos que conocemos. No lo explican todo. Concretamente, la relación última entre la gravedad y la teoría general de la relatividad no está completamente explicada. ¿Cómo a partir de una física de partículas se puede explicar? Se pueden explicar, los campos gravitatorios es algo que no está completo. El modelo estándar no es perfecto, pero es lo mejor que tenemos. Entonces fíjate que cuando los científicos, concretamente los físicos, trabajan en el modelo estándar o superan, superar, porque lo que quieren es superar el modelo estándar, llegar a algo más completo, pues están tratando de alcanzar lo que se llama una teoría del todo. Esto en inglés se conoce como TOE, T-O-E, Theories of Everything. Llegar a una teoría del todo. O sea, la mente humana necesita eso. Le voy a dar otro ejemplo de cómo, cómo realmente esta tendencia metafísica la tenemos todos. Esa necesidad de clasificar, esa necesidad de reducir lo múltiple a lo uno. Esa es una tendencia metafísica. Y una de las tesis más interesantes de este profesor, Dante Dávila, una tesis con la que yo estoy de acuerdo, es que la necesidad de simplificar, de resumir, de condensar, de entender lo múltiple desde lo uno, es algo que llevamos todos adentro. Todos tenemos adentro esa necesidad. Entonces, la primera forma que adopta la metafísica es el estudio de los principios incondicionados que rigen y explican la totalidad real. Si se considera que el ser es el principio más alto, entonces ella se convierte, la metafísica se convierte en el estudio del problema del ser en tanto ser. ¿A qué nos referimos aquí con el ser? Que si yo trato de buscar qué hay de común entre las cosas más dispares, las más diferentes, pues yo puedo decir, hombre, que tienen en común todas las cosas, pues que todas son. Los minerales son, las ideas son, las personas son, las plantas son, todo es. Entonces, en el hecho de ser hay un elemento unificador. Entonces, muchos metafísicos han visto a la metafísica exactamente como eso, como el estudio de qué queremos decir cuando decimos, cuando hablamos de que algo es. No qué es ser planta, qué es ser animal, qué es ser un perrito, qué es ser un relato, sino qué es ser en sí, en general. Ese es un modo de entender la metafísica, el establecimiento del ser en sentido universal y no en el de las determinaciones particulares de las ciencias. Entonces, la química va a estudiar el ser desde un cierto punto de vista. La biología desde un cierto punto de vista. Por ejemplo, yo puedo decir, la biología estudia el ser vivo. La biología no estudia el azufre, a menos que el azufre entre dentro de seres vivos. Entonces, la biología estudia seres vivos. O sea, son seres con una determinación. Si yo digo, por ejemplo, la física, al parecer la física estudia todo. Un momento, un momento, y por ejemplo, la física me puede explicar qué es un relato, qué es un símbolo, qué es un significado, qué es el sentido. Entonces, la metafísica tiene como una primera pretensión que es tratar de abordar elementos unificadores, por ejemplo, el elemento del ser y estudiarlo en cuanto ser. No en cuanto ser planta, en cuanto ser piedra, en cuanto ser Alejandro, en cuanto ser Juliana, sino en cuanto ser. ¿Qué es el ser en sí mismo? Estamos ante el problema de lo que significa ser, lo que significa existir. Si se considera que su campo, el campo de la metafísica, es más amplio y que no se refiere a un único principio, entonces la metafísica asume una segunda forma. Estudio del problema de las causas primeras y los principios fundacionales que rigen la realidad. Causas primeras, principios fundacionales, ya en plural. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que Aristóteles analiza el tema de las causas. Causa en griego se dice Haitía. El plural es Haití ahí. Entonces, Aristóteles estudia las Haití ahí y él se da cuenta que la causa es algo así como la bisagra entre el pensamiento y la realidad. Cuando yo busco la causa de algo, estoy buscando en la realidad, algo que sin embargo yo quiero entender. La causa es el Gosne, es la bisagra que une pensamiento y realidad. Entonces, el estudio profundo de las causas, eso va a ser la metafísica. Entonces, vamos a clasificar las causas y sale una clasificación de las causas que la veremos más adelante en este mismo curso. Esa clasificación nos habla de que hay una causa formal, una causa material, una causa eficiente, una causa final. O sea que cuando yo trato de explicar el ser, no me quedo con un solo principio, sino que llego a unas causas. Puedo tratar de explicar también de otro modo. Puedo hablar de los sentidos del ser. Puedo hablar de la unidad y lo opuesto a la unidad, como hace el neoplatonismo. Puedo hablar de principios lógicos. Puedo hablar de una dialéctica fundamental de la realidad, como hace Hegel. Una variante de esta segunda forma sería aquella que la considera como el estudio de las explicaciones últimas, de los elementos que componen la realidad desde los cuales proviene y hacia los cuales habría que remontarse para poderla explicar. Por ejemplo, hay preguntas metafísicas en la Biblia. Uno de los libros que tiene una tendencia, llamémoslo así, una tendencia metafísica más clara, es el libro del Eclesiastes. No confundirlo con el libro del Eclesiástico, también llamado Sirácida. En el Eclesiastes hay preguntas que son realmente metafísicas y que van en la línea de lo que aquí nos presenta el artículo. Por ejemplo, una pregunta es, ¿qué saca el hombre de todo su esfuerzo bajo el sol? Busca ese texto que está en el Eclesiastes. Es decir, ¿hacia dónde va todo esto? Por ejemplo, uno se pregunta, bueno, la gente se esfuerza, ¿no? La gente se esfuerza, por ejemplo, por tener un cuerpo bonito. Pero pasan los años e inevitablemente se envejecen, se debilitan, se arrugan y no hay operación y no hay gimnasio y no hay complemento vitamínico que valga. Finalmente su cuerpo se vuelve débil. Y si vamos a hablar con crueldad, su cuerpo se vuelve feo. Entonces, ¿realmente qué sentido tiene el buscar la belleza? Si al fin se nos va a escapar. Claro, habrá quien diga, no, pero es que a mí lo bailado nadie me lo quita. Déjeme ser bello mientras yo pueda ser bello. Después me pondré feo. Sí, alguien puede hablar así. Pero lo que quiero destacar, yo no estoy respondiendo esa pregunta, lo que quiero destacar es que esas preguntas son de tipo metafísico. ¿Hacia dónde va el mundo? ¿Cuál es el propósito de la vida? Si se considera que nuestro acceso al mundo es a partir de apariencias, las cuales nos presentan las cosas como múltiples y cambiantes, pero que ni la multiplicidad ni el cambio dan razón suficiente de la realidad, entonces la metafísica asume una tercera forma, estudio del problema de las esencias que están detrás de las apariencias. Esto conecta, por ejemplo, en el caso del ser humano, esto conecta con temas bien difíciles, temas éticos, quiero decir, bien difíciles. Por ejemplo, piensa esto, que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, y me atrevo a añadir, Dios nos libre. Piensa en esta situación, por ejemplo. En este momento nosotros nos sentimos en buena salud y nos sentimos capaces de hablar, de reír, de pensar, de amar, nos sentimos así. Pero supongamos, y nos puede pasar, Dios nos libre, repito, un aneurisma. Se deforma y se estalla una bolsa en una de las venas, en una de las arterias de mi cabeza, y quedo en un coma profundo. Pongamos la cosa más grave. Quedo en un coma irreversible. Solamente respiro. O todavía más grave. Muerte cerebral completa. Hay persona, no hay persona, hay ser humano, no hay ser humano. ¿En qué momento uno deja de ser humano? O lo contrario, ¿en qué momento uno empieza a ser humano? Que es la discusión permanente con aquellos que quieren promover la libertad para abortar. ¿En qué momento empieza el ser humano? Porque el ser humano empieza cuando. ¿Empieza cuando? Empieza cuando es capaz de sentir dolor. Empieza cuando su sistema neurológico está formado, pero formado hasta cuándo. Porque resulta que sabemos que los niños en los primeros años de vida están formando su sistema neurológico. De hecho, las principales sinapsis del cerebro se realizan en esos años. Y el cerebro sigue evolucionando. En este momento, con lo que estamos aprendiendo, tu cerebro está evolucionando. Entonces, si vamos a tomar como criterio de humanidad que el sistema neurológico esté completo, de algún modo nunca somos humanos. ¿Qué es ser humano? ¿En qué momento hay ser humano? ¿Qué es lo que yo puedo llamar exactamente humano? Si se llega a programar un computador para que tenga o parezca tener emociones, no sólo que haga caras, ¿no? Sino que tenga emociones. Si un computador razona mejor que yo y parece que tiene emociones, ¿ese ya es un ser humano? Esas son preguntas, preguntas filosóficas, preguntas complejas, preguntas que no podemos ni debemos esquivar y que precisamente tienen que ver con estos grandes temas metafísicos. Fíjate que hay como una escalera en esto, ¿no? Porque uno tiene un problema ético. ¿Desconectamos o no desconectamos a Nelson Medina? Debajo de eso hay un problema antropológico. ¿Cuándo hay ser humano? Pero debajo del problema antropológico hay un problema metafísico. Y el problema metafísico es ¿en qué momento se pierde la esencia? Es decir, ¿en qué momento ya no puedo decir aquí hay ser humano? Las esencias están en la base de nuestra comprensión de las cosas. En palabras sencillas, esencia, ¿qué quiere decir? En palabras así muy sencillas. Pues, en palabras sencillas podríamos decir que una esencia es la respuesta a la pregunta ¿esto qué es? Entonces, si yo estoy delante de una persona que solamente respira y que tiene muerte cerebral casi completa, yo puedo hacer la pregunta metafísica ¿qué es? Y si la respuesta a esa pregunta es esta, ¿es un ser humano? ¿es un ser humano? Eso tiene consecuencias. Si la respuesta a esa pregunta es ¿no es un ser humano? ¿es un poco de células conectadas y vivas? Esa es otra, eso trae consecuencias. Por eso yo sí que comparto esa idea de que la metafísica está en la raíz de todo el conocimiento humano. De todo el conocimiento, incluyendo el conocimiento de las ciencias. Yo defiendo esa tesis, las esencias están en la base de nuestra comprensión de las cosas, pero no se identifican con ellas. Efectivamente, yo puedo seguir siendo ser humano, así mi apariencia cambie. Si yo tengo un accidente, y de nuevo Dios me libre, si yo tengo un accidente, mi cara ha quedado desfigurada, pues yo sigo siendo lo que soy. Con una condición dolorosa, terrible, pero yo sigo siendo. Eso quiere decir que la esencia no se identifica con la totalidad del ser. Porque la totalidad del ser, que es de lo que vamos a hablar en un par de clases, lo que tiene que ver con la sustancia. Sustancia es eso. La totalidad del ser, como es primero atrapada por nuestra inteligencia. La totalidad del ser no es la esencia. La esencia no es la sustancia. Estamos aprendiendo a hablar en metafísica. Las esencias son unidades inmutables que forman una estructura inteligible. Además, el tema de la esencia tiene que ver, por ejemplo, con la justicia. Si yo me doy cuenta de que un migrante que ha venido caminando desde su país, es un ser humano. Y si yo soy un ser humano, y si soy casado, tengo esposa, tengo hijos, y mi esposa y mis hijos son seres humanos, yo tengo que decir que mi hijo más amado, que no ha recibido sino cariño y protección, y es un ser humano, ese hijo, en cuanto ser humano, tiene los mismos derechos que ese otro que tuvo que salir de su país, que llegó caminando a mi país. Entonces, fíjate cómo la metafísica tiene implicaciones inmediatamente éticas. Si es un ser humano, tiene derechos. Ah, pero es que me produce temor, pero es que quizás es un ladrón, pero tú puedes decir lo que quieras. Pero ese ser humano, en cuanto ser humano, tiene derechos. Y esos derechos se respetan. Esas son consecuencias metafísicas. Ese es un razonamiento que tiene que ver con las esencias. Aunque su condición sea la de una persona enferma, o de una persona débil, o de una persona asustada, ansiosa, tiene todos los derechos propios de un ser humano. Esas son las implicaciones de la metafísica. Para que vayamos, para que vayamos entrando en el tema. Si tomamos en cuenta que para explicar la realidad no es suficiente con asumir que hay cosas en el mundo, sino que es preciso indagar qué aspectos del mundo no pueden ser de otra manera, entonces la metafísica se va a volver el estudio del problema de la necesidad y de las posibilidades básicas que explican las cosas. Interesantísimo. Interesantísimo. Porque el tema de la necesidad nos va a llevar, por ejemplo, a hablar sobre Dios. El tema de la necesidad nos va a llevar también a hablar sobre lo que podemos llamar. Es un tema tan delicado. El existencialismo. El existencialismo, que en su gran mayoría, como corriente filosófica, es algo ateo. El existencialismo, ¿qué nos presenta? Nos presenta este tipo de pregunta. Es esta clase de pregunta, precisamente. Por ejemplo, hagámonos esta pregunta. ¿Era necesario para el mundo que yo existiera? Y la respuesta va a ser tremenda, va a ser terrible. No, no. El mundo no necesitaba que yo existiera. ¿Quiere decir entonces eso que mi vida no vale nada? Claro que mi vida vale. Pero eso no significa que yo tenía que existir. Yo no tenía que existir. Eso le impresiona a uno. Porque si yo no tenía que existir, solo hay dos posibilidades. Que yo soy como una especie de verruga que podía estar o no estar y que probablemente estorba o que mi existencia misma es un regalo. Que va a ser la opción del existencialismo cristiano, si se puede hablar de ello. Mi vida es un regalo. Mi vida misma es un regalo. Yo no tenía que existir, pero existo. ¿Qué quiere decir eso? Que la vida se me ha dado como un regalo. Claro, es difícil descubrir la vida como un regalo cuando uno ha tenido muchas dificultades, muchos dolores, muchos problemas. Pero esas son preguntas metafísicas. La búsqueda de lo que es necesario. Lo contrario de necesario es lo contingente. Qué bueno que estén tomando sus apuntes. Lo contingente es lo que no tenía que estar necesariamente. Eso es lo que significa contingente. Entonces, yo soy contingente. La planta que está a la salida de mi habitación es contingente. El sol es contingente. ¿Todo es contingente? Eso es hacer filosofía, hacerse esa clase de preguntas. En estas diversas formas que adopta la metafísica, se han ido delineando sus problemas y temas más precisos. Desde los más tradicionales, como son la naturaleza del alma, el origen del mundo, la existencia de Dios, pasando por el problema, por antonomasia, el problema del ser, hasta llegar a otros vinculados con ellos, como son los problemas del tiempo, los universales, el determinismo, el libre albedrío, la identidad personal. Porque claro, junto al problema de la esencia, está también el problema de la identidad. Observe esto. El problema de la esencia habla de lo que es común. Usted es un ser humano con sus características, rico, pobre, hombre, mujer, agradable, desagradable. Eso no es lo que importa. Usted es un ser humano. Yo soy otro ser humano. Pero si ambos somos seres humanos, ¿qué es el yo? ¿Qué significa que usted pueda decir la palabra yo? Y para usted significa algo. ¿Y qué significa que yo pueda decir la palabra yo? Y para mí significa otra cosa. Cuando yo digo yo, no estoy mencionando lo mismo que cuando tú dices yo. Entonces, ¿cómo es eso? Ambos somos seres humanos. Y si ambos somos seres humanos, ¿qué es lo que hace que seamos diferentes? El problema de la identidad personal. Es un problema que afrontan continuamente a los papás. Porque de algún modo muchos papás, me refiero a papás y mamás, por supuesto. Muchos papás, de algún modo, ven a sus hijos como una continuación de ellos. De ellos mismos. Entonces, descubrir que el hijo es otro, descubrir que el hijo no es mi yo proyectado de otro modo, es un descubrimiento metafísico. Se parece tanto a mí, ha vivido en mi casa, me ha escuchado tantas veces, y sin embargo, no es yo. No, no es yo. Eso es algo que impacta mucho. No es yo. Entonces, ¿qué es lo que hace que yo sea yo? Son mis circunstancias. Entonces, ¿yo soy una esencia modelada por unas circunstancias? Entonces, ahí va a entrar el problema de la voluntad y el problema del libre albedrío. Yo creo que tengo una voluntad. Creo. Bien, yo me imagino que tengo una voluntad. Pero la pregunta es, si yo tengo esa voluntad, y tú tienes tu voluntad, ¿qué determina que yo crea lo que yo creo? Que yo busque lo que yo busco. Que yo desee lo que yo deseo. En una primera aproximación, me parece que lo que yo deseo, lo deseo porque lo quise así, ya está. Pero es que el tema de la libertad es fantástico. Como hemos comentado en otros ambientes, el tema de la libertad nos lleva a unas preguntas muy, pero muy serias. Muy serias. Por ejemplo, esta. Ya sabes que hay gente que define la libertad como hacer lo que se me dé la gana. Y la respuesta que yo siempre doy es, si tú dices que la libertad es hacer lo que se te dé la gana, a ti te maneja el que te maneje las ganas. Y efectivamente las ganas se pueden manejar. Existe toda una ciencia que se engloba bajo la palabra marketing que tiene que ver con el manejo de las ganas. Entonces, entonces, a ver, si realmente eres libre, si otra persona te está manejando las ganas a ti, ¿por qué dices que eres libre? ¿Por qué crees que eres libre? Tal vez eres una marioneta que no tiene capacidad para ver sus hilos, los hilos que le están moviendo. Pero la capacidad, la capacidad que tiene el marketing para hacer que tú quieras irresistiblemente comprar esos zapatos, ponerte ese tatuaje, declararte heterosexual, homosexual, bisexual, pansexual, también en eso entra marketing, también todo ello te condiciona. ¿O es que es casualidad que tantas personas digan, mi orientación sexual es tal o cual? Eso es casualidad. ¿Tú crees que es porque sí? ¿Tú no crees que hay intereses y hay gente que está moviendo los hilos detrás de eso? Pero otro dirá, pero es que la gran manipuladora ha sido la iglesia. A base de hablarnos de infiernos y de cielos y de condenaciones y de ángeles, pues nos manejan. ¿Entonces no hay libertad posible para el ser humano? ¿En dónde empiezo yo a ser realmente yo? Eso es asomarse a la metafísica. Ciertamente la metafísica es un conjunto de problemas, pero enunciada de esta manera y sin hacer las distinciones pertinentes, esta tesis conduce a muchas dificultades. Si uno suelta, como yo acabo de hacer ahora, una lista de problemas y de preguntas, pues eso, esa lista de problemas y preguntas como que no le da unidad ni tampoco posibilidad real de solución. Muchos de tales problemas se han mostrado como insuficientemente planteados, ya porque pretendían ir más allá de nuestras facultades cognoscitivas, esa parte me gusta, ¿de verdad tenemos capacidad de entenderlo todo? Sí, sí tenemos esa capacidad de entenderlo todo. No hay ningún problema que podamos plantear y que no podamos resolver. Vale la pena hacerse esa pregunta. entonces, se han mostrado insuficientes esos problemas porque pretendían ir más allá de nuestras facultades cognoscitivas o de nuestras capacidades lingüísticas o porque cosificaban las realidades de las que pretendían dar cuenta y en este sentido tales problemas han perdido vigencia o se han vuelto irrelevantes si es que no han sido disueltos. Pero de este hecho no se deduce que los temas metafísicos deban ser rechazados del todo puesto que ellos pueden reaparecer en otro ámbito y bajo distintas formas. La metafísica como dice Kant es como un árbol del cual se pueden cortar las ramas más no extirpar su raíz. La metafísica no es sólo un conocimiento que ha tenido pretensiones de convertirse en ciencia legítima. Es una actitud enraizada enraizada en el espíritu humano. Yo creo que esto es muy interesante. La metafísica es una actitud enraizada en el espíritu humano. Puede decirse que cada vez que nos preguntamos por el fundamento último, por las consecuencias últimas, por lo profundo más allá de la apariencia, necesariamente estamos haciendo metafísica. esta actitud enraizada en el espíritu humano se puede condensar en esa frase que sigue la necesidad de preguntar por qué, necesidad de fundamento y permanencia, necesidad de verdad y de sentido. Eso es lo que nos vuelve como han dicho algunos animales metafísicos. Bueno, pero avancemos. La metafísica es el horizonte espiritual del que no podemos salir y en el que todo ser humano está ubicado por el solo hecho de existir. Piensa, por ejemplo, en una persona que dice, no, yo no hago ninguna clase de metafísica. A mí no me interesa la metafísica, yo no hago nada de metafísica, cero metafísica. Bien, bien, eso es lo que usted piensa, cero metafísica, perfecto. Pero ahora yo le hago una anotación a usted. Usted dice, cero metafísica. Muy bien. ¿Usted cómo resuelve el problema de la justicia? ¿O no le interesa la justicia? No, claro que sí me interesa la justicia, este mundo tiene muchas injusticias y yo no me voy a dejar de nadie. Ah, bueno, usted no se va a dejar de nadie. Entonces, permítame que le vuelva a preguntar, ¿qué es lo que hace que usted considere que tiene los mismos derechos de otra persona? Pues, pues, ¿qué será? ¿Qué será? Que él es una persona y yo soy una persona también. ¿Y ser persona da unos derechos? Pues, claro. ¿Y cuáles son los derechos que da ser persona? Bueno, que le respeten a uno la vida, que le respeten a uno sus cosas. Ya empezaste a ser metafísica. Por eso se ha dicho que el hombre es un animal metafísico. Nosotros no podemos dejar de ser metafísica porque no podemos renunciar a nuestra necesidad y a nuestro derecho de buscar, buscar lo que antes se dijo. Vamos a repasar esa frase que estaba en otro color. preguntar por qué, buscar un fundamento, buscar lo permanente, buscar verdad y buscar sentido. nosotros no podemos renunciar a ello. De hecho, la persona que parece estar renunciando a la metafísica está haciendo mala metafísica y ya dijimos la definición de mala metafísica. Mala metafísica es la que no se puede mejorar en la medida en que no se puede criticar. Entonces, cuando yo me adentro simplemente en mi subjetividad, ahí nadie me puede criticar. Ya entré en el reino de los quistoicos, creo que fue la palabra que dije antes. Bueno, pero revisemos algo de la historia. Esto nos da una idea muy completa, esto que hemos presentado sobre qué tipo de cosas se cocinan en la metafísica. Pero sigamos. Para la conciencia filosófica contemporánea, lo más evidente es que los problemas de la metafísica tienen una historicidad. Aquellos primeros filósofos preguntaban por la Arjé. Seguramente nosotros no nos hacemos el mismo tipo de preguntas. O sea, hay una historicidad en los problemas de la metafísica. Historia de diálogo y de críticas virulentas, historia de olvidos explicables y de reconsideraciones inesperadas. Esta historia tiene algunos momentos fundamentales y aquí vamos con los momentos fundamentales. Los autores los estamos subrayando con ese color celeste. Parménides postuló la oposición más alta posible entre el ser y el no ser. Entre la necesidad de que el ser sea y de que el no ser no sea. El ser, según Parménides, es lo único decible, lo único pensable y desde él las apariencias son relativizadas o mostradas como contradictorias. Esa es la posición de Parménides. Entonces, para Parménides la metafísica consiste básicamente en la radical afirmación del ser y la radical negación del no ser. Los filósofos inmediatamente posteriores asumieron el problema de recuperar los fenómenos que habían quedado rechazados porque, claro, el ser, según Parménides, no puede ser mutable. El ser no puede ser mutable. ¿Por qué el ser no puede ser mutable? Porque para que haya mutación o cambio hay que dejar de ser algo y hay que empezar a ser otra cosa. y el dejar de ser significa el paso del ser al no ser. Pero el ser es. Entonces, el ser no tiene cómo pasar al no ser. Y el no ser no tiene cómo pasar al ser. Por consiguiente, no puede haber cambio, enseña Parménides. Si no puede haber cambio, entonces, se supone que no hay movimiento. Pero yo experimento movimiento, no solo movimiento físico, sino que hay cambio de opiniones, cambio de gustos, conocimiento que llega a mi cabeza, descubrimientos que hace mi mente. Entonces, se podría decir que la filosofía posterior es una respuesta al desafío planteado por Parménides. Veamos, por ejemplo, la propuesta de Platón. Platón da una respuesta en la doctrina de las ideas. Las cosas se explican desde las ideas. Entonces, si hay algo inmutable que son las ideas, por ejemplo, cada caballo que yo conozco es una especie de reflejo, pero pálido reflejo, de lo que es un verdadero caballo, un auténtico caballo. es decir, es decir, que las cosas que encuentran mis sentidos no son las cosas en su realidad. Para Platón, la realidad de las cosas está solamente en las ideas. Las ideas son lo real. Entonces, justicia, verdadera justicia, no existe en este mundo. lo que yo sí puedo decir es que existen, eso sí lo puedo decir, aproximaciones a la justicia, reflejos de la justicia, destellos de justicia. Ese es el modo de razonar de Platón. En Aristóteles, en el horizonte de la filosofía primera, y más precisamente en el estudio de los distintos sentidos de ser referidos a la unidad de la sustancia. Aristóteles se apoya en todos estos pensadores anteriores, incluyendo su maestro Platón, y entonces dice, a ver, si de verdad vamos a hablar del ser, pues entonces tenemos que decir que, hombre, es que el ser se dice de muchas maneras. Esta es una frase clave de la obra de Aristóteles, la metafísica de Aristóteles. es decir, Aristóteles quiera resolver el problema de Parmenides a partir de una afirmación muy sencilla y muy profunda. Es que no siempre que yo utilizo la palabra ser, la estoy utilizando de la misma manera. Entonces hay distintos modos de hablar del ser, y lo que hay que buscar es de cuántos modos se habla el ser. Esa es la postura de Aristóteles. La metafísica de la antigüedad llega a su consumación en la filosofía de Platino, de Plotino, no Platino, de Plotino. Plotino nos dice que el uno es el principio supremo. Todo proviene del uno y todo va hacia el uno. Un uno que prácticamente tiene connotaciones religiosas en Plotino. De hecho, la vida de Plotino fue como la vida de un monje dedicado completamente al uno. Pero eso tiene consecuencias. El uno no puede ser percibido por los sentidos. Plotino se inscribe en la corriente neoplatónica. Entonces, el uno no puede ser captado por los sentidos, sino solo por la mente. Si yo quiero unirme con el uno, entonces tengo que renunciar a los sentidos. Dejamos a los sentidos, dejamos la materia, dejamos el cuerpo y buscamos una vida completamente intelectual, una vida completamente espiritual, una vida de absoluta renuncia a todo. Por eso les digo que parece como una especie de religión. Bueno, hasta ahí llegamos con Plotino. La metafísica medieval buscó esclarecer el sentido de la creación del mundo hecho por Dios. La creación hecha por Dios. Pero al realizar tal búsqueda con la ayuda de los conceptos de la antigüedad, se movió dentro del ámbito especulativo abierto por ella. El representante más típico va a ser Aristóteles, que efectivamente se va a mover en el lenguaje del ser y la nada, de la esencia y la existencia, el acto y la potencia, las categorías del ser, las cuatro causas. En ese sentido, la metafísica medieval, salvo la idea de creación y otras ideas muy importantes, no va a hacer grandes cambios en el edificio metafísico que había dejado por ejemplo Aristóteles. Es con los filósofos modernos con quienes surge una nueva actitud. Se critica la tradición por haber fundado el saber en criterios exteriores a la pureza de la razón y se postula una metafísica de la subjetividad que busca esclarecer los principios de la realidad a partir de la verdad incontrovertible del sujeto. Entonces, si para la filosofía antigua y la filosofía medieval, esto es muy importante, mis amigos, si para la filosofía antigua y la filosofía medieval, lo estable, lo permanente, lo que sirve de referencia llamémoslo continua, es el ser, podemos decir que en la época del renacimiento y concretamente en la filosofía moderna, el cambio va a ser total, total en qué sentido, total en el sentido de que ahora vamos a hablar de una nueva estabilidad, una nueva permanencia, esa nueva permanencia cuál es, es la permanencia del sujeto, la permanencia del sujeto es la que nos permite reconocer, la permanencia del sujeto es la que nos permite reconocer algo que sí está, el ejemplo típico es el de Descartes y vamos a irnos inmediatamente a una breve alusión a Descartes, se postula una metafísica de la subjetividad, Descartes establece una metafísica según la verdad clara y distinta del cogito, el yo pienso, entonces para Descartes lo que permite afirmar algo estable es que yo pienso, eso no lo puedo dudar, yo puedo dudar de que la manera como yo veo el color rojo es la manera como tú ves el color rojo, yo puedo dudar de que la manera como yo conozco una piedra hoy es exactamente igual a la piedra que vi ayer, yo puedo dudar hasta del mundo exterior, eso es lo que se llama la duda metódica en Descartes, yo puedo dudar de eso, pero no puedo dudar de que yo estoy pensando, de que yo estoy conociendo, entonces en la filosofía moderna se da una especie de giro antropológico y así se le describe en la historia de la filosofía que busca una nueva estabilidad y la busca donde una nueva estabilidad que busca en el sujeto para Descartes en el collito yo pienso para Espinosa en una metafísica ética es decir hay un bien un bien demostrable del ser humano así pensaba Baruch Spinoza hay un bien demostrable y en ese bien del sujeto está la realidad está lo que sí permanece esa es la nueva estabilidad la nueva estabilidad para Leibniz es una metafísica de formas sustanciales que él llama monadas todo esto es objeto de otros cursos de otros estudios pero es con Kant con quien la metafísica se convierte en problema pues la razón al establecerse como autoconciencia que busca discernir su propia naturaleza y el alcance de sus límites se pregunta radicalmente por la posibilidad de la metafísica como ciencia y por su realidad como disposición natural efectivamente lo que estudia Kant es se reduce o se condensa en esta frase la frase fundamental que condensa la búsqueda de Kant es esta cuando conocemos no somos puramente pasivos cuando conocemos nuestra mente pero la 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 expresión que utiliza Kant es razón que en alemán se dice Vernunft mi razón aporta algo en el conocimiento como puedo yo aclarar que es lo que conozco si no sé que y cuánto aporta mi razón mi Vernunft al conocimiento como puedo esclarecer el aporte de mi yo racional a lo que luego yo conozco esa es la pregunta de Kant y por supuesto cuando se hace esta pregunta pues eso tiene una consecuencia muy grande porque la consecuencia es que no se puede hacer una metafísica del ser que no tome en cuenta los condicionamientos propios de la razón no hay una verdadera metafísica del ser sin eso pero entonces espérate si no hay una metafísica del ser que no examine el aporte de la razón la gran pregunta es si hay en realidad una metafísica es decir yo puedo establecer algo sobre el ser puedo decir algo sobre el ser en cuanto tal que esa fue la gran aspiración de la metafísica si la gran aspiración de la metafísica es presentar el ser en cuanto tal pues entonces yo no tengo definitivamente yo no tengo metafísica porque lo que voy a presentar como metafísica siempre estará coloreado por los condicionamientos de mi razón entonces propiamente no hay metafísica sin embargo hay que decir esto Kant critica la metafísica tradicional y entonces ¿qué postula? una especie de metafísica de la libertad y es ahí donde toca empezar a preguntarse por el futuro de la metafísica la crítica de Kant es probablemente la más aguda que se ha planteado en la historia de la metafísica los idealistas alemanes siguiendo un poco esta línea de Kant rechazan rechazan la metafísica de la cosa en sí porque eso es lo que rechaza Kant Kant dice a ver nosotros no nos vamos a quedar hablando de lo que son las cosas en sí como si pudiéramos acceder a ellas independientemente de nuestra razón no nosotros no podemos llegar al númeno se escribe númeno nosotros no podemos llegar a la cosa en sí pero si podemos llegar lo que si podemos hacer es llegar llegar a qué a ver si podemos llegar por ejemplo a establecer cuál es el fenómeno el fenómeno es decir qué es lo que aparece ante nosotros los idealistas alemanes rechazan la metafísica de la cosa en sí pues siguiendo a Kant básicamente o a veces queriendo ponerse a Kant y aquí se mencionan varios Fichte postula una metafísica del yo con cierta similitud al planteamiento de Descartes Schelling una metafísica de la identidad Hegel cree que sí se puede llegar a una metafísica pero lo llama una metafísica del espíritu Hegel lo que intenta finalmente es resolver el mismo problema de Aristóteles pero desde otro ángulo recordemos lo que dijimos que para Aristóteles había una bisagra cierto una bisagra que une pensamiento y realidad y esa bisagra se llama causa haitía pues Hegel dice no hay necesidad de buscar esa bisagra porque hay una identidad fundamental entre el pensar y el ser todo lo racional es real y todo lo real es racional y por consiguiente lo que a nosotros nos tiene que interesar no es encontrar el vínculo entre el pensamiento y el ser sino descubrir que el pensar y el ser son momentos dialécticos de una misma realidad pero él no usa la palabra realidad sino utiliza la palabra alemana Geist G-E-I-S-T espíritu no es espíritu en sentido religioso porque para Hegel la religión también queda incluida subsumida dentro de su razonamiento entonces para Hegel la metafísica vuelve a ser la protagonista pero no cualquier metafísica no es una metafísica del ser no es una metafísica del yo no es una metafísica de la nada no es una metafísica de la existencia es una metafísica que él llama fenomenología del espíritu es el espíritu es el Geist el que interesa realmente y así se llega como una especie de absoluto una especie de absoluto de la metafísica porque ya quedó unificado todo el ser el pensar el existir el poder ser el no poder ser todo queda unificado en Hegel pero esta culminación que parece como el gran triunfo del camino de la metafísica esta culminación significa un olvido de la singularidad de los individuos porque si tú y yo y él y ella y el otro y la otra si todos realmente somos partes del despliegue del espíritu en la historia más o menos el planteamiento que hace Hegel entonces finalmente en donde queda el individuo con su particularidad con su dolor con su búsqueda con su sufrimiento o con su sentimiento por ello la metafísica experimenta su derrumbe entonces la metafísica empieza a aparecer una especie una especie de trampa una trampa que nos aleja de la existencia concreta entonces van a venir las críticas de pensadores como Marx que dice que es una especie de alienación de Kierkegaard que se pregunta por el sentido de la angustia la angst sentido de la angustia la angustia metafísica de Kierkegaard es interesantísima porque es algo intransferible yo puedo ver a una persona angustiada pero pero la angustia de él su gran pregunta su gran búsqueda es la de él y luego tenemos a Nietzsche que entonces dice que lo que necesitamos es abrirnos al despliegue de la vida y ese despliegue de la vida no se da llamémoslo así automáticamente ni gratuitamente hay una voluntad de poder y esa voluntad de poder es la que conduce al verdadero despliegue de la vida y lo demás es esclavitud la metafísica sufrió los ataques de dos vertientes representativas los herederos del marxismo y la filosofía analítica los primeros los herederos del marxismo consideraron que la metafísica era una especie de teología disfrazada una acusación que digamos tiene su lógica ¿por qué tiene su lógica? pues porque mira Hegel te va a hablar de Dios Aristóteles te va a hablar de Dios los medievales por supuesto te van a hablar de Dios siempre Dios aparece en los grandes discursos metafísicos incluso Kant que hasta cierto punto declaró la muerte de la metafísica tradicional pues se sintió obligado a escribir algo que se llama la religión en los límites de la razón o sea que la religión sigue teniendo papel entonces las tendencias filosóficas de finales del siglo XIX incluso ya con Nietzsche por supuesto y en el siglo XX dicen ah olvídese olvídese que cuentos de estar hablando de metafísica eso es teología que usted me está vendiendo ahí con otro con otro ropaje con otra envoltura y luego están los primeros cultores o cultivadores de la filosofía analítica la filosofía analítica lo que quiere es algo así como beberse hasta el fondo el sentido el significado de las palabras eso es lo que quiere entonces en la filosofía analítica de lo que se trata es de ver si las palabras tienen sentido porque el hecho de que mi boca se mueva y salgan sonidos de ella eso no significa que realmente estoy diciendo algo que tiene significado y un ejemplo que les gustaba mucho a los filósofos analíticos es cuando yo hago una pregunta como esta póngale cuidado cuántos kilómetros mide un litro de leche si tú examinas la gramática de esa frase te das cuenta que está muy bien dicha cuántos kilómetros mide un litro de leche pero si tú te preguntas por cuál es el sentido de esa frase tú dices esa frase no tiene ningún sentido entonces el descubrimiento un poquito entre comillas el descubrimiento de los filósofos analíticos es que las proposiciones no se clasifican simplemente en verdadero y falso no se clasifican en verdadero falso y sin sentido mis famosos kilóicos creo que fue la palabra que usé mis famosos kilóicos no significan nada entonces si yo te digo los kilóicos son la explicación del universo para un filósofo analítico esa frase no es verdadera pero tampoco es falsa es como se dice en inglés nonsense eso no tiene sentido entonces los filósofos analíticos le hicieron una crítica feroz a la metafísica desde este ángulo y dijeron es una cantidad de proposiciones una sarta de proposiciones sin sentido no obstante comenta el profesor Dante Dávila la metafísica se rehúsa a morir en el último siglo ha experimentado una cierta diría yo una cierta rehabilitación no gracias a sus eternos defensores de escuelas filosóficas de reigambre teológica que postulan una metafísica dogmática o una filosofía perenne me siento aludido con esa frase sino por obra del poderoso pensamiento de Heidegger más o menos hace un siglo hacia los años veintes del siglo veinte estaba floreciendo el pensamiento de Heidegger Heidegger nos muestra la necesidad de recuperar la pregunta clásica por excelencia la pregunta por el ser ser y tiempo fue publicado la obra más conocida y quizás más importante Heidegger fue publicada en mil novecientos veintisiete y se pregunta por el sentido del ser y en su obra posterior paradigmáticamente en contribuciones a la filosofía de mil novecientos treinta y seis se pregunta por la verdad del ser en ser y tiempo la metafísica asume la tarea de una interrogación radical sobre la cuestión del ser que se apropia de su objeto a la luz de una destrucción de la historia de la ontología la frase clásica de Heidegger es nos hemos ocupado de los entes nos hemos olvidado del ser del hecho mismo de ser acuérdate que la pregunta clásica por excelencia es esa un ente que es pues un ente es algo que es entonces una piedra es un ente una persona es un ente una planta es un ente una obra de arte es un ente entonces hemos hecho entelogía que no se dice así sino se dice ontología hemos hecho ontología pero no hemos hecho metafísica hay una obra clásica para los interesados por favor leerla que es metafísica de Martín Heidegger publicado en 1929 posteriormente Heidegger postuló la constitución ontoteológica de la metafísica la necesidad de superar la metafísica reiterándola y su consumación en nuestra civilización nihilista planetaria y técnica indudablemente Heidegger tiene un mérito en ese esfuerzo intelectual a partir de Heidegger y con diversas formas ha habido distintas líneas de recuperación y desarrollo de la metafísica entonces por ejemplo Sartre y Merleau-Ponty hacen una especie de metafísica a la existencia entonces Sartre nos va a decir por ejemplo que lo primero no es la esencia sino la existencia Gadamer Hans Gorg Gadamer entra en la dimensión metafísica del lenguaje queriendo esclarecer el tema hermenéutico es decir qué significa interpretar qué significa leer Levinas usualmente lo pronunciamos Levinas entre nosotros Levinas va a intentar la recuperación metafísica de la trascendencia pero no una trascendencia hacia el ser así en abstracto sino una trascendencia que sale de mi yo y que busca el tú al estilo de otro pensador que no se menciona aquí que es Martin Buber por otro lado en el mundo angloparlante cada vez hay un interés creciente por temas metafísicos al fin y al cabo hemos dicho la metafísica es una actitud radical de la mente humana de la que no se puede escapar y bueno aquí viene un punto pues muy interesante si la metafísica no sólo es un conocimiento que se ha desplegado sino una disposición natural del hombre entonces se puede hacer también una historia de esa disposición natural del hombre la metafísica tiene otra historia la historia que se gesta nuestra disposición natural hacia ella la historia silenciosa que se desarrolla en el alma inquieta esta historia se despliega en la individualidad de nuestro espíritu que asume radicalmente su negatividad frases muy profundas que habría que meditar más despacio pero no podemos hacerlo todo en una sola clase entonces dejo apenas sugerido eso la historia personal la historia individual propone propone este profesor sería preciso hacer una fenomenología del espíritu metafísico que dé cuenta de esa historia silenciosa de un modo mucho más sencillo pero hasta cierto punto más práctico es lo mismo es lo mismo que sucede cuando uno se da cuenta que le empiezan a interesar estos temas es decir cada uno de nosotros también tiene una historia metafísica el momento en el que usted empieza a hacerse esta clase de preguntas es un momento que significa mucho la última parte del artículo de Dávila es sobre las posibilidades y él va a plantear un modo de metafísica que le parece interesante él llama una metafísica de la nada hacer una especie de metafísica de la nada esa parte no la vamos a ver aquí de todas maneras les queda el artículo a ustedes para los que quieran verlo para los que quieran estudiarlo ahí está el tema la propuesta de Dávila no es lo que más me interesa en este momento sí le agradezco poner a disposición de todos ese artículo que me pareció muy interesante sobre todo por las partes que vimos la parte de los problemas y la parte igualmente de la historia la historia de la metafísica por supuesto nosotros tendremos que justificar después porque le damos tanta importancia a un momento de la metafísica es ese momento aristotélico porque es tan importante bueno ya eso lo comentaremos oportunamente en qué sentido Aristóteles está o no está superado sólo les digo esto para terminar el filósofo del que se escriben más artículos en nuestro tiempo no es Merleau-Ponty no es Derrida no es Heidegger no es Santo Tomás el filósofo del que se escriben más artículos en nuestro tiempo es Aristóteles debe haber una buena razón para que eso sea así supongo yo seguiremos avanzando con la ayuda de Dios en nuestro camino creo que esto nos da algunas esto nos da algunas ideas y nos da alguna inspiración para asomarnos al universo de la metafísica y nos da